A ver, voy a hacer cosas que yo no hago nunca, estoy muy agradecido de que vinieron a visitarme y encontrarme con este sango tan bonito. Y yo me agradecido de conocerlo desde unos años. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Voy a regalar este tema que entra en nuevo, es una canción que yo hice en un tiempo de renacer, yo soy más de un año y medio que no canto, así que ahora salgo de vuelta a los caminos. Y esta canción la hice justamente para el renacimiento. Un renacimiento es cuando un hombre se fue y vuelve en otro niño, en otro nacimiento. Y es fácil de entenderlo porque el niño cuando nace lo toman con un chilo, una codita, y suspira y llora, ¿verdad? Y el hombre es un suspiro que siempre anda llorando o sufriendo las cosas por los hueles y por los caminos del alma de la gente. Entonces, este, nace esta canción justamente por eso. Porque yo nazco allá en Futaraoke, en mi segundo vientre, y luego de esto que yo voy a decirles en el canto, este, ese cóndor nace, se va, deja el lugar, y el cóndor ya vuelve hombre a sus lugares azules. Entonces, por eso, este, nace esta samba que se llama... Se llama... Así que ustedes lo van a pensar. Amor, naciendo a la vida, suspiro y un primer llanto. Amor, de lunas y estrellas, amor de estar en tus brazos. Amor, de que me dan tus manos. Amor, de lunas y cumbres, amor del cóndor que vuelve a sus montañas azules. Amor, que me viva surgiendo de la fuente de la vida. Amor, la huella de mi destino, la huella de mi destino, me llevo lejos un día. Volver, en alas del alma. Amor, que me viene surgiendo de la fuente de la vida. La huella de mi destino me llevo lejos un día, volver en alas del alba, sentía, siempre sentía. Amor del color dorado, donde se expande la lumbre, amor del canto que viaja, sobre el lobo de las nubes. Amor del canto que viaja, sobre el lobo de las nubes, la primavera cambiaron, con su magia mi paisaje. Y yo te he traído flores, flores bonitas del fruta blanque. Y yo te he traído flores, flores bonitas del fruta blanque. Amor que me vio surgiendo de la fuente de la vida. La huella de mi destino me llevo lejos un día, volver en alas del alba, sentía, siempre sentía. Amor que me vio surgiendo, amor que me vio surgiendo de la fuente de la vida. La huella de mi destino me llevo lejos un día, volver en alas del alba, sentía, siempre sentía.